No le digas que me diste muy triste y muy cansado No le digas que sin ella me siento destrozado Como nunca se esconde, porque es contra el orgullo ser tu hombre Y te presumo, porque eres para mí toda una reina Precisamente esta rosca de reyes con el pueblo de Jalpan reunido esta noche Pues agradecemos la presencia del presidente municipal, de su esposa Rosario De los funcionarios del gobierno municipal, de los regidores presentes esta noche La verdad que me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy El poder compartir con ustedes esta rosca de reyes Y este evento, el principal objetivo es precisamente esto El poder estar unidos como pueblo El poder compartir estas fiestas juntos, gobierno y sociedad Pero que además esta rosca de reyes pudiera ser ya una tradición en Jalpan Y que cada 6 de enero nos reunamos el pueblo de Jalpan Para compartir esta rosca de reyes Así mismo nos acompañan nuestros reyes magos Que van a hacer entrega de algunos regalos para los niños que se encuentran el día de hoy Y desearles a todos ustedes, pues felices reyes magos Y sobre todo que este año esté lleno de muchas bendiciones para ustedes De mucho trabajo, de mucho éxito Pero sobre todo de mucha salud Habiendo salud yo creo que todo está bien Las familias están en posibilidad de salir adelante Y pues esperamos que esta rosca que mide 42 metros Que fue elaborada por las madres agustinas del convento de aquí de Jalpan Pues pueda alcanzar para todos ustedes Es el primer año que lo hacemos Y esperamos que sea de agrado para todo el pueblo de Jalpan Para la gente que nos acompaña Y agradezco a mis compañeros miembros del Cabildo Compañeros regidores que sean partícipes también de este evento De todos los funcionarios de gobierno que hoy nos acompañan Y precisamente es eso, la intención de estar con ustedes De compartir las fiestas, de unirnos Porque es lo que más hemos pedido Estar unidos como pueblo Trabajar juntos y sacar adelante Los grandes retos que el municipio de Jalpan Nuestro gran municipio necesita y merece Pues muchas gracias Y enhorabuena para todos ustedes Felicidades A todos los niños Felicidades Muchas gracias Ahí está, ahí está, ahí está cortando Ya se... Ay, le salió un monito al presidente municipal No ¿Sí le tocó un monito, presidente? No, no No Ay, no le tocó Se salvó de los tamales y el atole Para el 2 de febrero Y compartamos juntos Aquí le salió al contador Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los tamales y el atole Que los tamales tocan Que nueva nos traer Campana sobre campana una 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 ¡Suscríbete al canal!